www.podcastico.nz Pues nada, a ver si queramos. Se han iluminado los ojos cuando me han visto. Venía pensando en darlo tranquilamente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bons! ¡Bamos! 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 Te va, te va nada más, te va esta mitad. ¡Me vayas para atrás! Os hablo dice! ¡Édate! ¡Édate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias lo que no me he traído! ¡Dónde va a estar mañana que he traído! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Valco! ¡Valco! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto? ...y dos... ...cuatro... ¡Siega! Uno... ...uno... ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo era? ¿Cómo era el chico? Bueno, sí, parecieron. Siete, pero un poco más grande. Yo era el siete... El siete azul. Pero un poco más atrás del caldo. Bueno, es que hay una... No, es que te lo veas. Si lo veas, te lo veas, te lo veas. Tal vez, te lo veas. ¡Gracias! Ni itt! Yo poets con una pregunta con los novenos. ¡Era bueno! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡J Celsius! ¡Feliz! 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 ¿Y si la vi? No, 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 la vi ahí Ni aca, a ver... ¿Para que hace? Sí, ahí hubo todo uno ¡Ah, sí! ¡Feliz! 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 ¿Quieres mirar quién? La primera que estaba mirando... En el grupo de equipo... Ah, está... ¡Feliz! 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 El estilo de partido perdía... ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Vamos, Xex! ¡Vamos, Xexex! ¡Y Felices! ¡Va, moria! ¡3,9! ¡Sei de nuevo, se me ha ido mal! ¡Vamos! Ya han venido a ver el gol. Sería... hay antes aquí... Es que han venido y Canarias, ¿no? Tampoco entiendo cuántas... Ahora mismo tu hijo te va a jugar a Canarias. Por ejemplo cuando se fueron estos a Canarias. Padre mío yo no se pudo. ¡Vamos, díganme la mesa! ¿El cariño, los jueves? Sí. ¿Y cómo van? ¿Ellos van en el otro lado? No van en el otro lado. No van en el otro lado. En Barcelona o en el otro lado. En el avión o en el tren. Normalmente suelen. Sí. Joder. Era un eje creo que sí. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Se levanta a delivio aquí o... ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Cierro! Cierra, cierra, cierra Dentro ¡Bien! 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 Zona 2-3 ¡Gracias! 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 Llega Vale Llega 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 Dentro, dentro seguro. ¡Bien! ¡ gefunden! ¡Bien! Aplausos 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 ¡Guau! Esto es lo que no aguanto No aguanto Yo me quedé levantado por lo que la que subes y ahora mismo si tuviese que jugar no aguantaría Tenía tantas personas pendientes Con lo nervioso A lo mejor la mano de Roboter A lo mejor la mano de Roboter A lo mejor la canasta Se deja tres tiros ahí Muy bonito ¡Ocho! ¡Malo! ¡Qué asqueroso! Me aplaudan ¡Cambio! 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 Se ha quedado La cara que se le ha quedado Se la ha tirado a chicas ¡Qué asquerada! ¿No hablaremos? ¡Cambio! ¡Aplausos! Cuando salga ¡Cambio! ¿Cuántos faltan? ¿10 minutos más... lo que pidan los jugadores Viste para abajo, Carmen ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pues gracias, se agradece ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Hacerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, flow! ¡Buena Javi! Buena Javi Está muy grito muy emocionado hasta luego Aplausos 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 ¡Buenos Álvaro! ¡Buenos Álvaro! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva! 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 Viva! Viva! ¡Viva! No, no vine. Yo no vine ni... Yo no vine ni... ¿Y por qué sale esto? Vamos a la publicidad de la tele, para que compres otra cámara. No me interesa, me interesa. ¡Gracias! ¡Dentro! 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 ¡Bien! ¡Gracias, Steve! ¡Gracias, Steve! ¡Más a campo! ¡Más a campo! ¡Más a campo! ¡Gracias, Steve! ¡Gracias! ¡F guru! ¡Gracias, Steve! ¡Gero! ¡Gracias, Steve! ¡Gracias,ructita! ¡Bien! 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 La verdad es que es un despegato. En el momento... ...ya ha salido aprovechado. ¡Bien! 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 Esto es una estafana un despegue. Si... ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 pero depende de las cartas que te gustan. ¡Juola! 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 Fue la verdad que no le queda para el reforzador María. ¡Juola! 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 Pero es que están partidos con el suyo. ¿Sí? Están perdiendo el tiempo. ¡Sí! ¡Cállate! ¡Ahora vuelve! ¡No se paga! ¡No se paga! ¡No se paga! ¡Tené un poco de ajusta a mi abuela! ¿Van a salir bollet? ¡Sí! ¡Madre! ¡Oh, Mopa! Esto es lo que me gusta a mi de hoy. La tensión de una... que todos se quedan en una canasta. ¡Está muy maravilloso! ¡No se paga! ¡Solta! ¡No se paga! 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 ¡Aquí no se sabe mucho! ¡Nadie! Se acabó nosotros, ¿no? ¡Sí! que ha habido las tácticas del 5 vení el otro día con un chiquillo el hijo de este que te he dicho y estábamos de sentado y coge el entrenador con que te muestras y empieza a ver este que es que es más grande 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 que tensión que es más grande ese es el polideportivo donde jugaban antes ya no sabían 5 o 6 en cada partido ya muy divertido ya vale que es más grande que es más grande Esto es lo que juega Están diciendo lo malo que la meca ¡Malo! 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 ¡Flipado! ¡Malo! ¡Malo! El árbitro insular es el último que sale, ¿no? ¡Vale, ya está! 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 ¡Vale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!